Igual que un niño vengo a él en gozo o en la prueba Él no hace diferencias Pues oye mi oración Y nada es imposible Él lo dice y es verdad Yo espero un milagro Y sé que así será Yo he venido en fe creyendo Como un niño al orar Yo espero un milagro Y sé que así será Su amor es tan inmenso que no puedo comprender Que un Dios tan poderoso Quiera mi alma salvar Mas cuando siento Yo he venido en fe creyendo Como un niño al orar Yo espero un milagro Y sé que así será Yo espero un milagro Y sé que así será